120 los terneros especiales de este estado, los Brafford, 155 kilos trazados, también se venden con 30 y 60 días a partir del 11, no hay ningún problema, 155 kilos, ahí lo tienen, cuánto le quieren poner para comenzar, que me dicen plata para arrancarlo, rapidito andando, que vale, que me dicen cuánto, 155, que vale, 3, 2, 3, 1, para arrancarlo, vamos, tengo allá, 27, 20, 40, 60, 80, 28, 20, 40, 60, 80, 29, 20, 29 va, 29 va, 29 lo que vaya arriba, 155 kilos, llamalo papito, 29 pesos voy a vender y vendo una, 29 pesos voy a vender y vendo dos, no, él, 29, 20, 10, 20, 30, llamalo por el amor de Dios, vos también, 30, 40, 40, 40, 50, no pueden dudar en esta plata, 155 kilos, mirá que son, 50, 60, 60, 70, pidan, 70, 29, 61, 20, 70, 70 y 80, 30, pidan 30 muchachos desde el arranque, 30, 30, 30, 10, 30, 10, valen 32, 33 arriba, 30 pesos va una, 30 pesos va dos, 30 pesos va tres, 30 pesos, 10, 10 y 20, llegan tarde, pidan antes, 20, 20, 30, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 40, cualquiera de los dos, 40, 40, 40, 50, voy a arrancar de a 20 muchachos porque de a 10 no puede ser, 50, 50, 30, 50, 30, 50, 30, 70, ¿qué te dijo que no? 30, 50, 70, 30, 90, 70, 70 estaba acá, 90, 70 vos, 90 él, 90, 31, 155 kilos, un regalo este ternero, 31, 30, 91, 30, 92, 30, 90, 31, 1, 20, 155 multiplicá, 1, 20, 1, 20, 1, 40, 31, 20, 1, 31, 22, 31, 20, lo voy a vender y se va, 1, 31, 20, vendo 2, está por vos, 31, 20, voy a vender y se va, 1, 2, vos estás con Emi, 31, 20, 1, 31, 22, 31, 20, lo voy a vender y se va, valen 32, te espero, manito, no, 31, 20, fue y vendí, nadie nada, no, 31, 20 y va, te espero, Joaquín, no, fue y vendí, corral número 3, Sol de Mayo en la pista, sigo, les cuento, acá vendemos 76 terneros trazados, de estancia Sol de Mayo de 170 kilos, también con 30 y 60 días a partir del 11, ahí los tienen, excelente los terneros también que tengo, trazados de estancia Sol de Mayo, también están en Gobernador Mancilla, mirá que ternero, mirá que espectacular, 170 kilos, ¿cuánto le ponemos para comenzarlo? ¿Qué vale cuánto? Rapidito andando, ¿cuánto le quieren poner para comenzar? ¿qué vale? 27 tengo para arrancarlo, voy y va, 170 kilos, 27 tengo y va, 27 pesos 27, 27 pesos 27, 27 pesos 27, 27 pesos 170 kilos, voy a vender y vendo una, 27 pesos voy a vender y vendo dos, 27 pesos voy a vender y vendo tres, 27 pesos estoy vendiendo una, 27 pesos estoy vendiendo dos, 27 pesos estoy vendiendo tres, 27 pesos, estoy corral número 13, 170 kilos, 30 y 60 días a partir del 11, 27 pesos una, 27 pesos dos, 27 pesos tres, 27 pesos voy a vender y se va, una, 27, voy a vender dos, y en 27 pesos lo voy a, 10, 10 y 20, 10, 1, 20, 20, 30, buen ternero, mirá lo que es, che, varios pelos, 30, 30, 40, 40, 50, mirá lo que son, una caja y una clase, 27, por 10 guita lo va a dejar, 27, 40, convencelo manito, 27, 41, 27, 42, 27, 43, 27, 40, lo voy a vender y se va, 1, 2, 27, 40, lo vendo y lo vendí, 50, 50, 50, 50, 60, 27, 60, 70, si son baratos, debería haber arrancado en 29, 70, 27, 61, 27, 62, 27, 60 voy a vender y se va, lo de 170 kilos, 1, 2, 27, 60 fue y vendí, nadie más, no, fue y fue, te espero, Joaquín lleva, 27, 60, corral número 10, director, atención, Don Kiko, en la pista, guarda con lo que voy a vender ahora, General San Martín Chaco, espectaculares, 200, los terneros, pueden ser una o dos jaulas, no hay problema, si alguien quiere una, no tengo problema, son 200, de 200, 210 kilos, ideales para seguirlos, los terneros que tienen la pista, no son trazados, se venden con 30 y 60 días, no hay problema, se puede limpiar, no hay problema, se puede limpiar, 30 y 60 días para el pago, presten atención a este negocio, están ubicados en, General San Martín Chaco, están en General San Martín Chaco, 200 los terneros espectaculares, ahí los tenemos, 200, 210 kilos, pueden llevar una jaula o dos, no hay problema, son dos dobles, 26 tengo para arrancar lo que vale, 28 arriba para arrancar, 26 pesos tengo para arrancar, 26, 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 voy a vender y vendo una, 26 pesos voy a vender y vendo dos, 26 pesos estoy vendiendo y vendo tres, 26 y estoy vendiendo y vendo cuatro, 26 pesos estoy vendiendo, va una, 26, 10, 10 y 20, no, de cinco no hay, disculpame, 20, 20, 30, invernada no hay, no hay, 26, 30, yo le pongo onda, pero también ponele onda, ya sé, decirle que le ponga onda, 26, 20 estoy allá, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 70, 70 y 80, 26, 80, voy de a 10, 80, 80, 90, no, 26, 80, va, una, 26, 80, mirá, ya te lo estoy esperando, no me apuro, mirá que buen ternero, son 200 terneros espectaculares, 26, 80, va, una, 26, 80, yo te espero, no te rajé, no te rajé, la vestidura, pará un poquito, relajate, 26, 81, 26, 82, 26, 80, 90, 90, 27, 27, 10, mirá que ternero espectacular, 30 y 60 días, cuando se carga no hay problema, 27, se puede limpiar, 27, 10, 27, una, 27, dos, 27, tres, 27 pesos, voy a vender y se va, una, 27 pesos, voy a 10, 10 y 20, 20, 30, no te tape que no te escucha nadie, 27, 30, 27, 20, 200 terneros, 200, 210 kilos, no trazado, 27, 21, 27, 22, 27, 23, 27, 20, estoy vendiendo, voy a vender y se va, 30, no podés demorar ya aquí de esa manera, no hay invernada, están demorando como si fueran, 27, 21, 27, 22, 27, 20, voy a vender y se va, ahí son otro, 1, 2, 27, 20, voy a vender y se va, ¿a quién espero? Se cortan los teléfonos, es una cosa espantosa, atento los muchachos del call center en Buenos Aires, no tienen ni señal, tenés que apretar destrabado, tenés que desbloquearlo, 27, 20, una, 27, 20, voy a vender y se va, estoy en 27, 20, 30, tenés que pedir papá, ¿qué hago? No lo pueden hacer tan lento, no lo pueden hacer tan lento, 27, 20 estoy por manito, 1, 2, 27, 20, lo vendí, lo vendí, no espero a nadie, espero sí o no, pero qué, 27, 30, sí o no, manito lleva, 27, 20,